La Dirección de Innovación y Transformación Digital tiene una conformación bastante reciente, digamos, recupera algunos antecedentes de trabajo que ya existían en el municipio vinculados a la innovación. Estamos trabajando en torno a diversas líneas de trabajo, una que está fuertemente marcada en lo que es el emprendedorismo, el fomento de la cultura emprendedora, de hecho estamos ahora en el lanzamiento de una actividad vinculada al Club de Emprendedores, que se llama Red de Mentores, que congrega distintos empresarios, emprendedores con trayectoria que están mentoreando, acompañando el proceso de la conformación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas para la ciudad. Ese Club de Emprendedores lo estamos pensando también en perspectiva, trabajando en la construcción de un nuevo espacio vinculado a emprendedorismo e innovación, que va a estar radicado en el Parque Tecnológico Zona I, en el periodo del ex Batallón 121. La idea es que ese espacio retenga mucha de la propuesta, muchas de las iniciativas que hoy tienen lugar en el club, pero incorpore además un espacio para exponentes de la cultura maker, para hacedores y sumar esta posibilidad de incorporar al trabajo de incubación de los emprendimientos, la posibilidad de prototipar, de trabajar con distintas tecnologías, con distintos equipamientos que van a estar disponibles para el uso público y también incorporar un espacio de reunión, de encuentro para el desarrollo de eventos de la agenda del ecosistema emprendedor. Nosotros en realidad estamos siempre integrados, digamos, a una pluralidad de actores vinculados al emprendedorismo, instituciones, institutos del conocimiento, el polo tecnológico, las universidades, en fin. Bueno, para todos ellos está abierto este nuevo espacio que seguramente vamos a estar inaugurando cerca de fin de año. Bueno, nuestra labor en materia de emprendedorismo en realidad está integrada dentro de un programa más abarcativo que estamos coordinando junto a otras áreas, a otras secretarías como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Economía Social, la Dirección de Empleo. Nosotros en realidad estamos más enfocados sobre lo que son los emprendimientos de base tecnológica o de mediano impacto, pero hemos trabajado en un protocolo único para poder abordar entre todos de una manera mucho más eficiente e integrada toda la temática del emprendedorismo en la ciudad. Otra de las apuestas de la dirección tiene que ver con un programa de transformación digital, en este caso orientado a pymes, que contempla, por un lado, digamos, una plataforma online para capacitación en diversos contenidos vinculados a la transformación digital como comercio electrónico, sistemas de gestión, entre otros contenidos. Estamos trabajando fuertemente en acercar a todas las pymes de la ciudad una alternativa para el comercio electrónico, una herramienta, una plataforma de comercialización propia impulsada desde el municipio. También diversos convenios para que sea más fácil y más económico poder adquirir nueva tecnología, ya sea en equipamiento, como en software, como en conectividad a la web. Este es un programa que seguramente vamos a estar lanzando dentro de unos meses y que va a estar también conectado a todo un trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de la Producción para poder agilizar y digitalizar muchos de los trámites que llevan adelante nuestras pymes en la ciudad vinculados, entre otras cosas, a la habilitación y además gestiones de orden municipal que ahora van a poder ser mucho más fáciles de realizar. Otro de los desafíos que estamos encarando de la Dirección de Innovación está vinculado a la innovación ciudadana y tiene que ver, digamos, con la organización de diversos eventos de construcción colaborativa, de soluciones, involucrar activamente a la comunidad en la identificación de problemáticas, de desafíos y también en pensar juntos qué soluciones podemos darle. Para eso convocamos a gente de distintas procedencias disciplinarias, de distintas edades, a trabajar todos juntos en el marco de un encuentro de 72 horas en el cual vamos a poder, esperamos, acceder a un montón de soluciones propuestas por la propia comunidad que en lo posible el municipio va a implementar dependiendo, digamos, de qué área se trate. Es una apuesta fuerte sobre la cual la municipalidad ya tiene una serie de antecedentes de trabajo, tiene una usina de ideas propia que se llama Generación I, en este caso el evento que estamos proponiendo se llama Rosario Ton, se va a desarrollar 28, 29 y 30 de septiembre, así que bueno, seguramente los esperamos para que puedan venir a construir junto a nosotros, digamos, la Rosario del futuro.